Estamos mejorando poco a poco, trabajando fuertes y lo que viene es muy excepcional para el equipo. El equipo ha mejorado, ha venido de menos a más y contento, aprovechando que está el calorcito a todo lo que da a tope. Así empezamos como quinto abridor, pero bueno, estamos retomando estas cosas y lo importante es recuperar la confianza y sobre todo seguir trabajando fuerte para mantener al equipo en la victoria y sobre todo en lo personal, llevar al equipo arriba de cinco o seis entradas para poder aspirar a lo que siempre queremos ganar. Bueno, yo creo que es manera de ajustarse al nuevo método de la liga, que hay más extranjeros. El picheo ya no ve tanto bateor mexicano, sino más extranjeros y todo eso. Simplemente hay que ser un poco más inteligente, más sensato en los lanzamientos que uno va a hacer, ejecutar, que es lo más importante y mantenerse fuerte para mantener un juego constante de cero, de la primera hasta la sexta entrada, 100%. Hay que saber pichar porque no todo es tirar, bueno, hay que ser picheres, no tiradores. Entonces, es manera de controlar, usar la mente de los bateadores, poder atacarles la zona, más que nada, no quedarse abajo en el conteo porque es ahí donde te tarolean. Esto es un equipo que viene de menos a más, tenemos mucho talento y sobre todo la química se está retomando. En el equipo era parte de, no nos conocíamos todos, la mayoría habíamos jugado en contra, pero nunca juntos. Entonces, yo creo que esto va a mejorar muchísimo. Gracias.